La voluntad y empeño de Roberto Sánchez, ganadero de la base agropecuaria Che Guevara, ubicada en la demarcación Pozo Cuadrado de Bayamo, permite que en menos de un año de trabajo entregue producciones al programa ganadero bovino de la provincia. Esta tierra la recibí yo a partir del día 25 de diciembre del año pasado. Más o menos llevo aproximadamente al día 25, voy a cumplir un año de estar aquí. Y ya tengo aquí 21 cabezas ganados, entre ternero y vaca. Estas tierras estaban en muy malas condiciones y las he puesto bastante buenas, bastante aceptables las tengo hasta ahora y quiero seguirla mejorando. Cuenta con un ordeñador de experiencia con mañas adquiridas de sus ancestros que le permiten extraer hasta la última gota de leche de la ubre de las vacas. Estoy sacando cada vaca 10 litros y entre 8 litros también. Hace años que mi papá me enseñó a ordeñar, a andar atrás de las vacas, atrás de los caballos, de muy temprana edad. El ganadero Sánchez Pompa también cultiva arroz, para lo cual está solicitando tierras, pues solo cuenta con media caballería que utiliza en labores ganaderas y tiene grandes pretensiones de aportar al programa agroalimentario. Quiero tener más tierras con el objetivo de aumentar la cría de ganado mayor. Y entonces para sacar más leche para la población y para la familia, ¿qué hace falta? Quiero sembrar un poquito de maíz, un poquito de yuca y calabaza y así ayudamos a la población y se ayuda a la familia también. En medio del complejo escenario socioeconómico del país, este ganadero pretende diversificar las producciones entre cultivos varios, frutales y ganadería, para lo cual se enfrasca cada mañana en las labores agrícolas y asegura no descansar, pues confía en los resultados de la perseverancia. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.